Y para podernos un poco más poéticos, vamos a llamar al alcalestrado, vamos a escuchar al poeta Raúl Guzmán González, filósofo, escritor de poesía, autor de Sella del Alba, Las Huellas de la Esperanza, y coautor del libro Mensajes del Niño Interior, director de Pagni, y de la Fundación Eudaimonía. Con su obra Estrella del Alba, fue uno de los gobernadores de la convocatoria para autores autopublicados de la Filbo Digital 2021. A continuación, pido un aplauso para recibir al poeta Raúl Guzmán González. Aplausos Gracias. 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 Gracias a ustedes, a esa gran vitalidad que irradian cotidianamente las profesoras, los profesores, pueden hacer un profundo trabajo de tejido social. Bueno, hay tres aspectos que son fundamentales, digamos, en el proceso de formación. Esos tres aspectos se alimentan de la lectura, de la escritura y de la oralidad. Y desde luego interactúan para que una persona pueda formarse en un sentido humano integral. Me voy a referir específicamente en esta ocasión, porque se trata del lanzamiento de un libro, me voy a referir a la importancia que tiene la escritura, que ya sea referencia la señora rectora, y de igual manera en la presentación Alejandro también hizo referencia al tema escritural. Bueno, ¿por qué escribir? ¿Para qué escribir? Nosotros en la vida diaria nos hacemos preguntas y no somos autómatas. Y esas preguntas seguramente todos nos las hemos hecho los que estamos aquí en este recinto. ¿Cuál es el sentido de escribir? Sobre todo escribir no de una manera tan funcional, porque sabemos que parte de la funcionalidad humana de la comunicación es la escritura, pero ¿por qué sentarse a escribir un cuento, una novela, un poema? ¿Por qué expresar nuestros sentimientos, nuestros afectos, nuestros sufrimientos, nuestros dolores, a través de la palabra escrita? Hace unos días, frente a esa pregunta que lanzo en este momento, me senté a tomar un café también con una maestra del distrito, y me decía algo que me llamó muchísimo la atención. ella sufre problemas de depresión, de vez en cuando sufre depresión, una persona sumamente sensible, y entonces muchas veces se siente golpeada por toda la problemática que vive el país, que vive el mundo. Entonces me decía que escribir para ella significa un trabajo profundamente terapéutico, que la escritura la había salvado. Algunos acuden muchas veces donde el psicoanalista, donde el psicólogo, como asesores para poder resolver los problemas humanos. Esos son caminos muy importantes, pero también un camino es el trabajo de la escritura. Incluso si ustedes conversan con adolescentes, hay adolescentes que acostumbran llevar su diario, escribir su diario, eso es un género muy importante que es la literatura intimista, expresar sus sentimientos a través del papel. Entonces, desde hace varios años, Diana viene realizando aquí en el colegio un riguroso, constante trabajo escritural, que ha sido muy bien recibido, ha sido respaldado por las directivas del colegio, y por eso, esta es la segunda oportunidad que vengo, que también participé hace unos años antes de la pandemia, de otro texto. Y siempre que yo pueda, estaré acompañando este proceso, como los compañeros de pensamiento pedagógico contemporáneo, porque sabemos la importancia que puede tener para un adolescente cuando hay momentos de crisis, momentos profundamente dolorosos, de profunda soledad, tener esa oportunidad de coger un papel y un lápiz y escribir, o hacerlo en la pantalla, hacerlo en el computador, donde quieran, pero lo importante es escribir, porque es una forma de exorcizar los demonios y permitir también que los ángeles del espíritu fluyan. Es una manera de encontrar, a través de las palabras, la paz, como seres humanos. Entonces, este trabajo tiene un gran mérito, y desde luego está recopilando un ejercicio que se hizo en la época de la pandemia que nos golpeó a todos. Somos sobrevivientes, y todavía la pandemia no ha pasado. Pero desde luego, ya no tiene la letalidad que tuvo hace un tiempo. Ahora estamos mucho más tranquilos, pero la pandemia sigue. Y lo que hemos podido captar, digamos, desde esa perspectiva de los docentes, de los padres de familia, es que se afectó mucho, sobre todo los niños. Los niños y las niñas se afectaron muchísimo, y los jóvenes, durante la época de la pandemia. La enfermedad mental de la sociedad creció muchísimo. ¿Por qué? Porque cambiamos de una manera abrupta, de un momento a otro, todas nuestras costumbres, nuestra cotidianidad. Nosotros somos seres sociales, por naturaleza. De un momento a otro, perdimos la oportunidad de comunicarnos con los demás. Cada persona se convertía en una amenaza para nosotros, una amenaza de vida. Entonces, afortunadamente, se ha venido transformando esa situación y pudimos regresar a las aulas. Y este es un gran testimonio del trabajo juicioso que se hizo durante la época de la pandemia. Entonces, muchas felicitaciones para todas las personas que han colaborado con nuestra amiga y compañera de trabajo, Diana Reyes. Y, ante todo, que sea el lanzamiento de este libro una gran motivación para continuar escribiendo. Muchas gracias. Aplausos 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 ¡Gracias!